... ... ... ... ... ... ... Para nosotros que esté el libro abierto, cerrado, es lo mismo. Nosotros lo que tuvimos que hacer en cuanto a gestión de armado de equipo, la hicimos a principio de año. Tenemos un gran plantel, del cual me siento orgulloso, que estamos peleando Copa Libertadores y campeonato. Nuestra prioridad es ganar la etapa, nuestro gran objetivo. Así que estamos preparando ese clásico como la final de nuestra vida. Beto, de lo que tiene el objetivo de Barcelona, alcanzar esa final de esta primera etapa, ¿qué sensaciones le dejó este partido contra el 9 de octubre? Un buen partido, un rival difícil. Ustedes lo vieron hace pocos días acá, qué rival que es. Nosotros hicimos nuestro trabajo, muy contentos con algunos aspectos. Por ejemplo, siempre decíamos que Yosso Quiñones está, y demostró hoy que está, y está para grandes cosas. Solo tiene que jugar. Es el futuro de Barcelona, un chico que lo conocemos de los 5 años. Y así hay muchos. Hoy estuvo en la banca Leonardo Llanes, otro extraordinario, extremo, incontenible, que en cualquier momento ya tendrá su oportunidad. Pero es poco a poco. Como hay que ganar, hoy había que ganar, el próximo partido hay que ganarlo. Vamos a jugar en Orlando, si Dios lo permite, y hay que ganar también. Después volvemos a jugar al Clásico, hay que ganar, y hay que ganar siempre. Y eso es nuestra premisa, nuestro objetivo, nuestra prioridad. Ganar todo lo que enfrentamos, y con mucha humildad, pero sobre todo con mucho trabajo. ¿Ha llegado alguna propuesta por Bayron? No, de momento no. Hay muchos sondeos, muchas preguntas, pero nosotros estamos tranquilos. No es nuestro objetivo desprendernos de Bayron ni de ningún otro jugador, salvo que sea una oferta excepcional y en la cual no podamos decir que no. Pero de momento, como dije, no tenemos ni pensado ni contratar, ni desprendernos de nadie. Este es el plantel que se formó a principio del año y que esperemos que nos siga dando muchas alegrías. ¿Usted como presidente del equipo ha conversado con los jugadores que están en la selección? No, para nada. Creo que es un momento, me ha tocado jugar Copa América, me ha tocado estar concentrado en los objetivos que son de selección. Entonces sé muy bien que nada debe distraerlos, tienen que estar enfocados en sus objetivos. Y apenas termina esa competición, trataremos de enchufarlos rápidamente en nuestros objetivos. A mí, sinceramente, quiero que le vaya muy bien a la selección de Ecuador siempre. Que le vaya bien a la selección es bueno para el fútbol ecuatoriano, bueno para todo lo que estamos aquí. Y nosotros, pensar en nuestros objetivos también como club. Así que apenas terminen su participación, los incorporaremos rápidamente para encauzarlos en nuestros objetivos, que son también muy importantes. Para recapitular, Beto, el tema del viaje a Orlando, ¿cómo está el tema del partido? La invitación está, estamos tramitando el tema de visas, ya no depende de nosotros, depende del consulado, depende de la embajada. Entiendo que no va a haber inconvenientes y que si en las próximas 48 horas se define el tema de visados, estaremos viajando el lunes para jugar el día 30, primer partido en Orlando, vamos a permanecer en Orlando, entrenando. El segundo partido con River es el 4, y el día 5, emprender rápidamente el regreso para enchufarnos y meternos de lleno en lo que es una de las finales más importantes de nuestras vidas, que es intentar ganar la etapa y darle otra gran alegría a la gente de Barcelona. ¿Hay una posibilidad de que usted como presidente de Barcelona lo pueda pedir para que el público pueda retornarlo a ese escenario deportivo? No, ninguna, cero posibilidad, no me corresponde, sería un irrespetuoso. Los que deciden ese tema de situaciones son las autoridades gubernamentales, los municipios, las alcaldías, el COE, el Nacional, así que nosotros los expectantes de que ojalá esta tendencia a mejoría continúe, ojalá el plan de vacunación continúe y ese es el primer paso para poder tener público. Beto, para la segunda etapa estará habilitado y ha inscrito Gabriel Márquez y si has conversado con él, ¿cómo se siente también? Sí, a Gabi lo veo en todos los entrenamientos, está muy bien, se está recuperando, él está en franca recuperación, ya depende de que continúe evolucionando, que haga fútbol y después el fútbol oficial, ya depende del tiempo, nada más, se está siguiendo los pasos necesarios, así que nada más, no hay muchas novedades, el tema de que estábamos suspendidos ya se soluciona porque hemos cancelado la totalidad de esa creencia arriba de Montevideo, eso se produjo el viernes, así que en las próximas horas pensamos que se levante esa suspensión y nada, después esperar las siguientes deudas que también tenemos que seguir cancelando, entonces simplemente que hemos solucionado un problema más y seguramente Gabriel será inscrito en los próximos días. ¿Cuál fue el valor total que cancelaron? Un poquito más de 500.000 dólares, entre multas y intereses, lo que en un momento fue 300.000, que fue la compra de Gabriel arriba de Montevideo, subió 500, 510.000, algo así, era un poquito más.